Jorge, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Claudio, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. A ver, no tan bien, Claudio, porque por ahí yo quiero mostrar un poco al pueblo, ¿no es cierto? Más que nada, que vea, digamos, lo que estamos viviendo nosotros acá en este barrio. Tenemos acá enfrente un predio que es de Caur, de Cooperativa Caur, donde el municipio, digamos, esta gestión empezó ya hace, de los 8 años que van, empezó a tirar basura, basura, y en esos 8 años nunca se limpió este predio. Y así está, acá nosotros, acá con vecinos, por ahí vecinos no quieren salir porque lo he hecho al lado, yo quería hacer notas, por ahí no quieren, pero realmente es una vergüenza como está, por ahí podemos recorrer y lo pueden ver. Yo la vez pasada subí un video al Facebook, que mucha gente lo vio también, y me parece que por ahí yo lo llevo más que nada al canal por el tema de que creo que tienen que empezar a limpiar esto, creo que hasta inclusive, creo que la parte privada, que es la Caur, tendría que hacer algo también. Yo no sé cómo está dado el municipio, en qué forma, si hay un préstamo, o está cedido nada más para que tienen basura, porque en realidad, antes había una gente que vivía acá. Y una familia. Una familia vivía que la sacaron porque no tenía limpio el terreno. Entonces, me llama la atención de qué hace, yo hablando con funcionarios, así que los encuentro, los charlos, yo no voy a ir a molestarlos, porque yo sé que ellos están haciendo otras cosas también, pero creo que esto ya demasiado tiempo pasó, demasiado tiempo pasó. Y no hay, el otro día empezaron, después que yo subí el video a Facebook, empezaron a limpiar, pero habrá sido dos o tres días, después quedó. No, la verdad que me parece a mí, porque hay ratas, porque hemos visto ratas, hemos visto comadrejas, se han visto mosquitos. La vez pasada fueron a dar una charla el tema del mosquito, que teníamos que tener cuidado, acá no se podía estar de mosquitos. O sea, todo el yuyo, la maleza, empezó a crecer después que esta familia se fue. Sí, porque empezaron a tirar escombros, empezó a tirar escombros. ¿Esos escombros pertenecen a la casa que se... No, 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 esto es un escombros que se ha ido recogiendo del pueblo, que ha venido, capaz que levantaron calle, pedazos de calle, hay hormigones de todo. Claro. Y este, yo por ejemplo en la otra gestión, yo cuando yo estaba de concejal, le pregunté qué iban a hacer, no, que eso era por un tiempo, que la cooperativa lo había cedido por un tiempo, pero este, no, el tiempo pasó y ya van ocho años y... Mucho años ya. Sí, sí, porque fue enseguida, fue enseguida que empezaron a tirar. Y este, y todavía está eso, eso no se mueve. A ver, hay, esos árboles que se ven son los famosos, como este... Están acá adelante. Sí, que nosotros decimos los gomeros, ¿viste? Que son tipo cardo, algo así se llama el árbol ese. Claro. Entonces empezaron a crecer después. Empezaron a crecer y hay un monte adentro, es un monte eso. Y estamos acá, mirá, acá va gente caminando por la bicicenda. Acá, yo me acuerdo que acá en el primer proyecto que había para la bicicenda, marcaba en esta parte un playón deportivo donde iba a haber gimnasio. ¿Te acuerdas que estaba previsto eso? Aquí enfrente, en este mismo terreno. No sé si en este, pero creo que en esta parte se marcaba. No sé cuál era bien la ubicación, pero en esa vuelta no me decían dónde iba a ir cada cosa. Iba a ir un playón deportivo con un gimnasio al aire libre. Y bueno, tenemos esto hoy, hoy tenemos esto. Hasta ahora no pasa nada. Yo, a ver, no es político esto porque no es político yo... Está bien, vos sos vecino, vivís exactamente enfrente de este predio y seguramente esta situación afecta a muchos vecinos porque viven muchas familias acá, ¿no? Acá hay una, como este, yo digo que esto es un, hasta visualmente feo. Una parte, acá hay un barrio atrás también, vos podés ver, hay un barrio atrás. Nosotros no lo veíamos ese barrio, empezaron a limpiar el otro día y empezaron a aparecer como que eran casas nuevas. No se veía, no se veía el barrio, una vergüenza. Pero bueno, me parece a mí que ya es momento de que empiecen a limpiarlo. Ya se esperó mucho tiempo. Yo sé que por ahí hay cosas que tal vez hay más de urgencia, pero esto de a poco se tiene que ir sacando. Yo no sé, por eso te vuelvo a repetir, no sé, la cooperativa, que es Caur, la dueña del predio, en un tiempo han dado un comentario de que había, que se iba a lotear, que había un proyecto de loteo, no sé si eso avanzó. No sé si, que estaría bueno porque son terrenos muy lindos. Está bien. ¿Quién está ocupando este terreno en este momento es la municipalidad? Es la municipalidad, sí, es la municipalidad. Sí, sí, porque son ellos los que tiran, entran, salen, son ellos los que hicieron esto, digamos, lo que se fue amontonando fue lo que ellos fueron trayendo. ¿Y pararon con esto o lo siguen haciendo? Bueno, ahora vamos a recorrer y hay partes que hasta hace poco tiempo seguían tirando. Yo el otro día recorrí y hasta basura había adentro, hasta basura veía que tiraban, no sé si fue vecino o por ahí algún camión que por ahí viene. Igual que eso no se, digamos, un comentario que yo hago, pero capaz que son vecinos también que pueden venir y como ven todo abandonado, vienen y tiran basura. Eso pasa. Seguro. Jorge, ¿vos hiciste el reclamo, algún pedido a los funcionarios? Yo hablé con algunos funcionarios así que me encontraban en la calle o preguntaba a algunos encargados. O sea, están al tanto, digamos, del reclamo que ustedes hacen. Lo saben, lo ven. A ver, no es necesario reclamar a veces. Estas cosas son, yo antes cuando era concejal, yo le pregunté a varios de ellos y me dijeron de que eso era por un tiempo, digamos, que se iba a limpiar. Hasta ahora ya pasaron dos gestiones y eso no se limpió. ¿Tus concejales están al tanto también de esta situación? ¿Se lo ha planteado a ellos para que a través del consejo a lo mejor puedan hacer algún pedido de informe? Yo por ahí me parece que no es la vía. Yo puedo hacerlo, puedo hacerlo. Digamos, ahí es una de las vías, una de las opciones. Yo no quiero hacerlo por ahí porque me parece a mí que hasta de sentido común entonces tiene que limpiar. Porque tampoco lo quiero politizar, porque no es politizar, porque yo el otro día cuando subí cosas al Facebook me pusieron como que yo lo estaba politizando y no es. En realidad esto se tiene que limpiar por una cuestión estética más que nada, visión de todo. Porque la mosquitada que hay en la tarde, si vamos a recorrer hoy, vas a ver la mosquitada que hay y es impresionante. Y estamos teniendo inconvenientes con el tema de los mosquitos. Entonces todas esas cosas me parece que se tienen que ocupar. Bueno, Jorge, como siempre a disposición. Gracias por habernos llamado esta tarde para mostrar esto. No, gracias a vos. La verdad que a mí me sorprende que hay cosas que pasan que no aparezcan por ahí en los medios. Porque hay cosas que pasan. Antes a nosotros, yo te lo dije en joda, pero medio en serio también. Nosotros antes cuando estábamos en el gobierno nos pasaban cosas. Y salían automáticamente, salían a la noche en el canal. Cosas que pueden pasar y que tal vez nosotros las hacíamos mal. Pero yo no veo nada de estas cosas. Y por ahí yo te pregunté, medio jodiendo, medio en serio, que por qué pasaba. Y bueno, vos me dijiste que no hay ningún problema. Entonces listo. Sin ningún problema. Sí, le digo, andá. Sin ningún problema. Pasa que a veces los vecinos no se animan también a mostrar estas cosas por los medios. No entiendo por qué. Y hay que comprometerse, Jorge. Uno tiene un inconveniente. La vez pasada Mariano Salman hizo también un reclamo porque pide que calle Sarmiento sea calle única, mano única. Y allí estuvimos como corresponde. Sí, bueno, por ahí los vecinos no lo entienden porque pagan los impuestos. Nosotros todos pagamos impuestos acá. Seguro. Y creo que todos merecemos el mismo respeto. No solamente en algunos barrios. Yo veo que se está trabajando. Sí, se está trabajando. Pero en estos barrios por ahí está faltando. Y no es mucho lo que estoy pidiendo yo. Hay vecinos que también están de acuerdo, pero por ahí no quieren salir. Y como vos decís, por ahí no se animan. Pero bueno, yo me parece que corresponde también, ¿no? Muy bien. Me parece que corresponde. Gracias, Jorge. Y a disposición. Dale, dale. Muchísimas gracias. Y saludo a toda la audiencia cuando... Espero que por ahí tengamos alguna respuesta con esto. Dios quiera, Dios quiera. Dios quiera. Gracias a todos. Dios quiera.